La belleza de una técnica artesanal milenaria como complemento perfecto para lo último en tecnología. El resultado estas fundas para smartphone hechas de taracea, capaces de transformar un objeto tan cotidiano como el teléfono móvil en una auténtica y exclusiva obra de arte. El teléfono ya es algo muy propio, es algo que llevas contigo, entonces ya no vale que tengas un teléfono de una marca o de otra, sino que tu teléfono lo personalices y se amolde a ti, a tu estilo y quieras dar esa imagen. Una de las señas de identidad de la cultura granadina, fruto del legado árabe en Al-Ándalus, decoración a base de composiciones geométricas hechas con incrustaciones de nácar, hueso y maderas nobles. Fuera de Granada no es una artesanía que se conozca mucho y como hasta ahora solo se aplicaba en elementos decorativos muy antiguos, muy clásicos, la gente no percibía cómo podría llegar a quedar todo el diseño de las grecas y tal, en un elemento que no fuera algo clásico. En su taller Tomás lleva casi 70 años creando con mimo estas joyas artesanales. Esto es un barguiño en el cual yo en este aproximadamente he estado trabajando en eso cerca de un año y esto puede más o menos valer sobre los 30 o 40.000 euros. Ahora, a propuesta de estos dos jóvenes diseñadores gráficos, sus experimentadas manos fabrican las carcasas que se venden por internet a un precio mucho más asequible y que están consiguiendo llevar la taracea granadina por todos los rincones del mundo. Todo lo que vendemos es de forma internacional, Holanda, Turquía, el otro día la última que compraron en Beverly Hills. Diferentes diseños que al estar fabricados a mano nunca son iguales, de momento disponibles solo para iPhone, aunque dada la buena acogida, pronto las fundas de taracea serán el toque original indispensable para otras marcas de teléfono móvil.